Episodio 13 Enjin las mata bien muertas Fakti おお 11 15 16 16 ¡Gracias! ¡Gracias...¡Gracias...¡ooooohh!!! ¡¿Qué haces?! Anya... ¡Ahhh ! No hay... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Crash, idiota! ¡Llegas tarde! ¡Ahora el Martillo de la Muerte caerá sobre ti! ¡El mortal Martillo de la Muerte, sobre ti! ¡Vamos, Chiquitín! Tú solito estás haciendo que las cosas empeoren ¡Para un rollo más fuerte! ¡Venid aquí abajo! ¡La única culpable es tu estufa! ¡Dale una manta de palos! ¡A ver si te gusta esto, espalda peluda! ¡Para un rollo más fuerte! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Oh, soy lo peor que le ha pasado a la música de la banda. ¡Más polcas de destrucción organística! ¡Ollos de repollo y café! ¡Deja de resistirte a mi atractivo y ríndate! ¡Más polcas de destrucción organística! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Vas a decirnos dónde está Coco, verdad? ¡Ni hablar! ¡Malditos bandicoots apestosos! ¡Os odio con saña! ¡Han llegado hasta aquí! ¡Nos ayudarán a salvar al Dr. Cortex! ¡No digas tonterías, estúpido! ¡Homínido! ¡Ahora estamos con Nina! ¡Vamos con los ganadores! ¡Pero el Dr. Cortex es nuestro amigo! ¡Tú no tienes amigos! Cortex siempre te atizaba en las entretelas y en otros sitios mucho peores. ¡Pero a mí me gustaba que lo hiciera! ¡Sí! ¡Era divertido! ¡Oye! ¡Hagamos un trato con el sucio roedor y el carapino para que nos ayuden a salvar al maestro! ¡Y luego les daremos muerte! ¡Sí! ¡Les daremos una buena! ¡Justo entre los ojos! Mira, cacho perro. O nos ayudas o Crass va a hacer música con tus huesos. ¡Seré bueno, lo prometo! ¡Seré bueno! Y cuando mi amado maestro esté libre, será un placer traicionaros. ¡Si ni siquiera pareces un bandicoot! ¿Qué? ¡Shh! ¡Tranqui! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Eso es, idiotas! ¡Tenéis que ir al laboratorio de Uka Uka y detenerlo! ¡Allí es donde fabrican esos deliciosos mutantes! Quizá tu repulsiva hermana esté allí. ¡Ah, chicas! ¡Vámonos, Crass! El mojo que hemos robado funciona de maravilla. Tenemos ya tantos mutantes leales que no sabemos qué hacer con ellos. ¡Sí! Por una vez, parece que los planes marchan bien. ¡Eh, Uka! ¿Qué te pasa? Siento algo. Una presencia que no sentía desde... ¿Qué? ¡Suéltalo de una vez! Una perturbación en el mojo. La última vez que lo noté fue en presencia de mi hermano Aku Aku. ¡Venga ya! ¿Crash y Aku Aku están aquí? Traeré a la rubita y la obligaré a que termine el robot. Tú, quédate atrás y acaba con Crash. Sí, mataré a Crash Bandicoot. Lo mataré para siempre. ¡Jamás! Me encanta esta parte. Vale, ya está. Lo mataré a la vez. ¿Qué? Ah, sí. Lo mataré a la vez. ¿Qué? Lo mataré a la vez. ¿Qué? ¿Qué? CC por Antarctica Films Argentina